Aún si en estos grupos de ciudadanos venezolanos hay quienes tengan visa para otros países como Perú o Chile, todavía es incierto si podrán o no hacer tránsito a través de un corredor humanitario por Ecuador. Al respecto hubo posturas diferentes entre dos ministros de este gobierno. El canciller José Valencia ratificó que Ecuador emitiera un permiso de tránsito para migrantes que tengan visa. Para facilitar el acceso a los países sudamericanos que exigen visa y que se encuentran al sur del Ecuador, se va a emitir este permiso de tránsito. El permiso de tránsito es eso, permite que los ciudadanos venezolanos con visas válidas para otros países puedan llegar a esas otras naciones. Sin embargo, la ministra de gobierno María Paula Romo aseguró que la decisión no ha sido tomada. Si por ejemplo viene una persona que tiene visa para otro país, es una persona que está en tránsito. La pregunta es, ¿ese mecanismo cómo se activa cuando es tránsito terrestre? Mientras no tengamos claro, ni siquiera tránsito. Y fue clara al manifestar que ella misma constataría la situación en el puente de Rumichaca. Para que no quede duda de cuál es la medida que está en marcha, nosotros estamos revisando cualquier mecanismo, pero en este momento, si una persona no tiene visa para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador. En lo que sí están de acuerdo las autoridades es que la... Hola amigos, en este video te voy a hablar sobre... Vamos a hablar sobre las características de cada calidad migratoria. Cosas que no salen en los requisitos, pero son condicionantes de cada una de ellas. Acompáñame. Muy bien amigos, y antes de empezar este video, mire, les quiero mostrar, mire, ya, ya, ya se viene, ya, Canadá is going. Ya vamos a tener, mire, ya tenemos un, una amiga, la conseguí, cachineá, pero bueno, la conseguí. Y este, bueno, pero que de como la pulga y el piojo, ya tengo la pizarra, ya la tenemos, ahora es el marcador. Ja, ja, no compré el marcador amigos, pero bueno, o sea, ya pronto vamos a tener marcadores. Bien, empezamos amigos. Las condiciones que yo les menciono, y vamos a hablar en este video, verdad, son las características o las condicionantes que tiene cada calidad migratoria. Vamos a empezar primeramente con la más famosa, o la más reciente, que sería la calidad migratoria humanitaria. Esta calidad migratoria humanitaria es la que se le concede a todo aquel que tramita su visa humanitaria en los consulados peruanos habilitados en Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces, esta calidad migratoria tiene ciertas condicionantes. La primera es que debes, en el laxo de los 30 días posteriores a tu llegada al país, debes hacer el registro de tu visa. Por ahí tengo un casito ahí de que, de que, de que se le olvidó, de que el trabajo, de que el patro de Huachataca no registraron su visa. Lamentablemente, en el papel, en la teoría, indicaría que perdió la visa. Perdió el chance, perdió todo. Y quedó ilegal acá. Entonces, amigos, 30 días luego de haber registrado, de haber entrado al país, tiene que registrar la visa para que le otorguen el plástico, le otorguen el carnet de extranjería, que ese sería el paso que nosotros damos, luego de que nos aprueben el cambio de calidad migratoria, y pagamos 49.90 de nuevo, y agarramos otra cita para que nos den el plástico. Entonces, esa gente tiene que hacer ese trámite 30 días máximo después de haber llegado. Y es gratis. Y es gratis. La cita es gratis. El plástico es gratis. Siguiendo con la calidad migratoria humanitaria, ¿verdad? Muchos lo han pensado, y hasta yo también me confieso, que iba a poder servir para darle que papá, mamá, hijo, cónyuge, llegaran y darles el carnet de extranjería como familiares, pero lamentablemente no se va a poder. ¿Por qué? Porque en esta peculiaridad, en esta calidad migratoria, solamente otorga 183 días de residencia, sí, prorrogable, pero no se sabe cuánto tiempo va a ser prorrogable. Entonces, migraciones, la respuesta o la lógica que aplica es que, mientras, ¿cómo? No puede dar una calidad migratoria de un año en base de una que son 183 días. Entonces, no se puede. En esa misma peculiaridad, pues, ya la he nombrado. La otra condición o la característica de esa calidad migratoria es 183 días dura la residencia, desde que entra, se le pone el sello de entrada a 183 días, se acaba la residencia y es renovable. Otro video dije que no se escandalice, que se aguanten, que coman pausa, que todavía no dicen que es lo que los requisitos para la renovación de esa calidad migratoria, porque todavía no estamos cerca de los 6 meses, de los 183 días del primero que habrá llegado, como en julio, mitad de julio. Entonces, se va a cumplir los 183 días, será llegandito enero. Entonces, todavía no han dicho nada de eso. Esta calidad migratoria tiene entradas múltiples, entonces lo he averiguado porque, de todas maneras, amigos, todo lo que yo les diga no es santa palabra. Todo lo que yo les diga, ustedes pueden ir, lo confirman en migraciones, pueden ir a Breña, pueden ir a Miraflores, pueden ir a llamar al Concentre, tengan paciencia para esto y lo pueden confirmar allí. Esta calidad migratoria permite varias entradas, salvo la condicionante de que puede salir del país, pero antes que se le cumplan los 183 días para la renovación, tiene que estar en el país. Es decir, María entró en julio, María puede salir del país, ir, venir, pero ya para diciembre, que le tocaría la renovación, diciembre, enero, tiene que estar aquí en el país. Esa es la única condicionante en cuanto a las salidas y la entrada. Para todas las calidades migratorias voy a aclarar lo siguiente. Un canet de extranjería no es un documento de viaje, por el amor a Cristo. Para los que vienen preguntando, ¿puedo salir del país y volver a entrar, ir a Venezuela, entrar a Colombia, entrar a Macutita con mi canet de extranjería? No, con el canet de extranjería ni se sale ni se entra a otro país, porque no es un documento de viaje. Se entra y se sale de un país siendo venezolano con un pasaporte venezolano. El canet de extranjería solamente te identifica en un documento de identidad dentro del territorio peruano y, si sales del país, lo usas al regresar cuando el funcionario de migraciones vea que eres venezolano, te diga, ¿y su visa? Entonces usted le dice, aquí está mi canet de extranjería. Y listo, se acabó el rollo. Ese es el pase que usted únicamente va a usar, su canet de extranjería, es al regresar, mostrarle al funcionario de que usted es un residente. Luego, en el mundo, en su viaje, un adorno en su cartera. No tiene que ver. No le van a dar entrada en Ecuador por tener canet de extranjería. No le van a dar entrada, no le van a sellar en Colombia con su canet de extranjería. No, con su pasaporte. Seguimos. Calidad migratoria. Trabajador. Esta calidad migratoria está sujeta al contrato. Esta calidad migratoria debe estar tramitada, debe tramitarse en el máximo de 30 días después de haberlo firmado el contrato. El contrato debe ser por un año. Entonces, ahí vemos. Quería hacer este ejercicio con la pizarra. ¿Por qué? Porque si te piden el contrato por un año, tu residencia, tu calidad migratoria, va a ser por un año, vinculada, pegada, enchufada al contrato. ¿Verdad? Entonces, si todo te va bien y tu contrato lo terminas en un año, perfecto, machete. Pero ahí es donde viene la característica, la condición, la peculiaridad de que si te votan a los 3, 4, 5, 6 meses de haber firmado el contrato y de haber obtenido el canet de extranjería, entonces, amigo querido, tu residencia, tu canet de extranjería, ¿cómo trabajador está? Bueno, el plástico, no. La residencia, la calidad migratoria está suspendida, está anulada, está fly, muerta, perdida. Ahora, ¿qué tienes que hacer? En los 30 días posteriores, o sea, moverte, buscar otro contrato, buscar otro contrato y registrarte con otro contrato de otra empresa o buscar otra calidad migratoria que el artículo 31, ¿no? El 220, perdón, el 220, aquí en este vídeo te lo digo, ¿cuál es? ¿Qué te da la ñapa de 30 días luego de que tu calidad migratoria, tu residencia, sea, esté suspendida, esté, la hayas perdido, te hayas quedado o estaría vencida, pues. Entonces, tienes 30, en esos 30 días para moverte, para buscar otro contrato o buscar, sacar calidad de trajería como familiar, como familiar, es lo único que te queda, como profesional también, como familiar. Entonces, allí, es esa peculiaridad de esa calidad migratoria, de ese canal de trajería como trabajador. Ajá, siguiente, calidad migratoria familiar. como hijos, como hijos, tienen la peculiaridad de, los menores de edad, no hay rollo, los hijos con mayores de edad, con discapacidad, deben traer sus certificados de discapacidad, su certificado de discapacidad, emitido por la, por el ente u organismo encargado en el país y donde venga. En Venezuela, sería la CONACPIS. Y aquí, este, bicho sea de paso, sino, entonces, van a tener que avalarlos por acá, por la CONADI, y aquí, aquí se llama CONADI. Ajá, y entonces tienen que, ese papelito lo van a tener, lo van a necesitar. Los hijos mayores de edad y menores de 29 años, sí pueden sacarse su carnet de trajería, ¿verdad? pero esos manganzones, deben, uno, ser soltero, dos, estar estudiando, en una universidad, acá, y tres, ese, ninguno, ninguno, como hijos, no pueden trabajar, no pueden trabajar. Bien, como padres, hay que muchos dicen, hay que, una cosa, miren, como padre, una cosa es, darle la nacionalidad, y otra cosa es, la residencia, para obtener la nacionalidad, que voy a hacer un video sobre eso, déjame en los comentarios, si, que te parece, esa, esa idea, hacer, ah, por cierto, suscríbete al canal, si no te has suscrito, suscríbete, darle un pulgarcito arriba, comparte el video, para que la demás gente, se, eh, enteren, de este material, bien, entonces, una cosa es darle, la ciudadanía, la nacionalidad, y otra cosa es, darle la residencia, entonces, esto, aquí estamos hablando, de residencia, a través de migraciones, para la nacionalización, del muchacho, tiene que tener, la residencia, porque le van a pedir, un carnet de lejería, en el proceso, de darle, la nacionalidad, eso, en caso tal, de que, no haya sido, reconocido, allá, en Venezuela, no haya sido, reconocido, y presentado, como peruano, allá, en Venezuela, o en el país, donde lo hayan parido, el papa peruano, entonces, ahí, entonces, ahí está el detalle, la peculiaridad, de esa, categoría, allá, le dije, cónyuge, la de, le dije, papá, le dije, hijo, siguiente, vamos con, la especial, reciente, no, primero, con la de, estudiante, la de estudiante, la calidad, miratoria, estudiante, tiene, la peculiaridad, que ese, también va, a la par, enchufado, vinculado, al, año escolar, peruano, entonces, muchos casos, que me han dicho, oye, que no me lo quiere sacar, porque ya, al año escolar, ya va muy lejos, obviamente, yo tampoco, captaba la, la cuestión, hasta que, bueno, le puse hecha lógica, y si, cuando veo, los requisitos, para la renovación, de esa calidad, miratoria, dice, que para renovarlo, necesitan, la continuidad, un acta de continuidad, de estudio, en esa escuela, entonces, supuestamente, si supongamos, que el muchacho, se lo dan, a mitad de año escolar, cuando se acaba, el año escolar, él todavía, va a tener, su calidad migratoria, pero resulta y acontece, que cuando, se le besan, la calidad migratoria, va hasta, a mitad de año escolar, entonces, ahí no lo van a inscribir, que van a pedir, una matrícula, y todo eso, entonces, por eso, es que va empatado, con el inicio, del año escolar, para que, migración, lo que quiere, es que, terminando, empezando el año escolar, empezando la residencia, terminando el año escolar, termine la residencia, y vaya eso, fluyendo, de manera, paulatina, todas estas, calidades migratorias, son renovables, por, una, sola vez, o sea, te la dan una, y luego, te la dan a la otra, ya luego, señores, amigos míos, que voy a hacer, otro video, sobre eso, de cómo, maquinar, hay que maquinarla, hay que pensarla, de, ya luego, de la segunda, de la renovación, del segundo año, de residencia, hay que buscar, pa' dónde, coger, porque no hay, una segunda renovación, no va a haber, un tercer año, de residencia, con, una misma calidad migratoria, ojo, con eso, para los que tienen, eh, carne de trajería, por, la especial residente, que ahora si voy a hablar de eso, y, eh, una de esas partes, es eso, la especial residente, amigos queridos, les digo, que, por, una vez más, ya he tenido videos de eso, pero, eso no es, una calidad migratoria, única y exclusivamente, para los venezolanos, de repente, si les voy a dar la razón, de que, por, se la, los, la gente de migraciones, y, y, el gobierno, se vuelvió la situación, se la, se la maquinó, se la, se la, como sería, se la adivinó, o, o, lo intuyó, sería la palabra, de, de la cuestión, y, hicieron la renovación, aprovecharon que estaban, haciendo una renovación, una nueva ley de migraciones, y, incluyeron, la calidad migratoria especial, pensando, pensando, en, ayudar, como, regular, regularizar, a los venezolanos, que en este momento, estaba llegando, pero, no es que, es exclusivamente, para los venezolanos, porque, ya voy a hacer un video, de eso, se puede usar, para, en otros casos, de vulnerabilidad, que, se los están dando, amigos, se los están dando, bien, entonces, con esa calidad migratoria, se renueva, una sola vez, verdad, obtienes tu carnet de extranjería, residencia por un año, al año, lo renuevas, residencia por un segundo año más, y, ya luego, para el siguiente, tercer año, hay que buscar, para donde coger, con esa pata hinchada, entonces, hay que buscar, otra calidad migratoria, que eso se lo voy a hablar, en otro video, por ahora, mi nombre es, Jesús Alejandro Bastidas, si este video te ha gustado, regálame un pulgarcito arriba, comparte el video, suscríbete al canal, y, nos vemos cuando nos veamos, si por ejemplo, viene una persona, que tiene visa, para otro país, es una persona, que está en tránsito, la pregunta es, ese mecanismo, como se activa, cuando es tránsito terrestre, mientras no tengamos claro, ni siquiera el tránsito, y fue clara, al manifestar, que ella misma, constataría la situación, en el puente de Rumichata, para que no quede duda, de cuál es la medida, que está en marcha, nosotros estamos revisando, cualquier mecanismo, pero en este momento, si una persona, no tiene visa, para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador, en lo que sí, de Rumichata, para que no quede duda, de cuál es la medida, que está en marcha, nosotros estamos revisando, cualquier mecanismo, pero en este momento, si una persona, no tiene visa, para entrar al Ecuador, no puede entrar al Ecuador, en lo que sí, de Rumichata,